¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos, a ver si podemos ayudar a responder algunas preguntillas. Pues hoy vamos a hablar androides, estoy aquí con Carlos, ya lo recordaréis del vídeo de Hacking. En realidad lo acabamos de grabar hace 5 minutos, pero esto lo estaréis viendo unos días después. Así que hoy vamos a hablar sobre las baterías, es un tema muy típico, lo sé, pero os va a sorprender en muchos sentidos, porque no vamos a decir, no es que el efecto de memoria ya no está y tal, sino que vamos a hablar específicamente, concretamente, las celdas de las baterías, el proceso exacto por el que todo esto funciona. Bien, igual voy a deprimir a alguien aquí que esté viendo el vídeo, pero la batería está en constante decaimiento, está muriendo a cada instante, quiere decir... Ahora mismo tu batería está muriendo, y esa también, me cago en todo el miedo. Todos, todas las baterías están muriendo, se van desgastando. Poco a poco al menos. Sí, bueno, depende de ti el que sea o poco a poco, o muy rápido, o catastróficamente rápido. Si queremos realmente cuidar esa batería, el máximo posible, porque es una batería interna, que no es fácilmente intercambiable por una nueva, o porque realmente nos interesa cuidarla. Si realmente queremos hacerlo, lo que la ciencia dice, lo que la tecnología dice, y lo que el código fuente que gestiona el chip de control de esa batería, lo ideal sería mantenerla en un 20-80%. Me voy a explicar. ¿Por qué de 20 no deberías de bajar? Porque cada uno puede hacer lo que quiera. Vale. De 20% al 0% es cuando vas a estresar el máximo la batería. ¿Vale? Ese margen es su margen de seguridad. Con lo cual, cuanto más te acercas al 0%, más la estás llevando al límite. Si ya estás al 5% y puedes cargar el móvil, cárgalo. No esperes a que esté al 0% y se cierre. El móvil se cierra, que alguna vez ha pasado de alguien, le da y se apaga, y se apaga el móvil y se acabó. Y ya no te arranca. Le das y no te arranca. Eso no lo hacen porque sí. Eso lo hacen para proteger la batería. Porque si la batería baja de la carga mínima, la mínima necesaria para estar viva, esa batería muere. Totalmente. Ya está. Es inservible. No tiene el voltaje. Digamos que realmente el 0% al cual se apaga un móvil no es el 0% real de la batería, sino que podría ser un 3% en cuanto a seguridad. Sí, sí, sí. Pero entonces si llega al 0% y luego lo dejas ahí aparcado mucho tiempo, puede que poco a poco llegue al 0% y caput. Exacto. Ha pasado casos de gente que la batería está bastante descargada y al cabo de unos meses han intentado arrancar y esa batería ya estaba completamente inservible. Me ha ocurrido. ¿Por qué? Me ha ocurrido. Porque las baterías se van a descargar. Tienen una descarga interna. Es inevitable. Se van a descargar. Cuando bajas de ese límite, mínimo límite de seguridad, esa batería ya no tiene suficiente para poder arrancarse a sí misma. Y no poder volver a iniciar ese proceso de recarga, para llamarlo así. Por mucho que intentes enchufarle, no va... Bueno, siempre puedes intentar, pero esa batería, es más, esa batería es un problema de seguridad. Es un peligro andante por la calle, ¿no? Quizá... Bueno, depende de qué baterías, porque si es una batería de un fabricante oficial, en principio no debería de ser catastrófico, porque realmente no va a volver a cargarse y no va a permitirte que se descargue. Vale. Con lo cual, esa batería ya se acabó. Te da inusable. A menos que sea una batería de estas falsas, que una de las cosas que hacen las baterías falsas es que no incorporan el chip de control y el chip de seguridad. El chip este es el que se encarga de controlar todos estos parámetros. Y el decir, no, se acabó, no te voy a dar más carga, porque está por debajo del mínimo, porque es un peligro. O, no, no voy a aceptar más carga. Es más barata, pero son un riesgo. Correcto, porque se han saltado todos los sistemas de protección, todas las medidas de protección, entonces, ¿no? Claro, que esto es lo típico, ¿no? Le puedes decir, guau, yo, mi hermano, pues, tiene de estas no oficiales y nunca ha tenido ningún problema. Y alguien que dice, pues, uno se lo compró y le jodió el móvil a la primera. Casos, habrá de todos los tipos, sin ninguna duda. Baterías hay de todos los tipos. Y por el otro lado, subiendo al 80%, ¿qué ocurre? Bien, es un tema interesante. Cuando pasamos del 80, 90%, siempre hay un margen de 10% que vamos a jugar. Voy a explicar un poco el tema de cómo se carga una batería. Bueno, cuando la batería empieza a cargarse, está un 10% o así, empieza a cargarse... Si alguien utiliza un programa de estos que te permite ver los miliamperios de carga de esa batería, veréis, en la mayoría de los casos, a menos que el driver de control haga algo raro, que empieza con una carga muy fuerte, 2000, 2100, depende también del cable, de la fuente de carga, etcétera, etcétera. Y conforme se va cargando y va pasando el tiempo, esa curva va bajando. Cuando ha llegado a una capacidad de 90%, más o menos, lo que hace el chip de carga y el driver que gestiona esto, es un tipo de carga que se llama trickle charge. En inglés, trickle charge significa que la va cargando a golpecitos, poquito a poco. Le va dando poquito a poco. A cuenta gotas. A cuenta gotas. Por eso tarda tanto en cargarse el último cachito, que parece que es eterno. Sí, del 97% al 100% es como, pero si le subiría, joder. Sí, porque la está cargando a una pereje tan bajo, porque ya está al límite esa batería. Con lo cual, digamos que la tiene que cargar con un cariño espectacular para no hacerle daño a esa batería. Mi consejo es, si estás rodeado de sitios donde puedas cargar la batería, cargala al 80-90% y cuando te baja el 50% la vuelves a cargar. No hay efecto memoria, no te vas a revalenciar la batería, ni vas a perder capacidad ni nada. Si te vas a algún sitio que no puedes cargarlo y dependes del teléfono, pues oye, cargala al 100%. No hay más. Pero esa es la forma de hacerlo. La forma, digamos... En resumen, intentad la conservar entre el 20 y el 80. Si pasa algún día, no pasa nada. Y en realidad yo, bueno, el OnePlus 3 me muere cada día. O sea, cada día tengo que ir a enchufarlo y ahí estaría cometiendo un error, pero bueno, ojalá durase más la batería. Me cago en la hostia. Todo el mundo quiere que las baterías duren. Eso... Pues sí, tío. Pues nada, si te parece, cerramos el vídeo aquí, Carlos, tío. Muchísimas gracias, crack. Un placer. Y Androides, como siempre, deja aquí abajo los temas de los que te gustaría que aquí juntos en esta nueva sección hablásemos. Así que nada, Androides, hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado. Y como siempre, olvidéis darle un buen like para ayudar a la comunidad ProAndroid a seguir creciendo día tras día. Hasta la próxima, Androides. Hasta la próxima.